La Guardia Civil detuvo a 14 personas por su supuesta implicación en delitos de robo con fuerza, con violencia, intimidación y secuestro, y pudieron evitar el secuestro de un empresario valenciano al que vigilaban con un dispositivo de seguimiento. Se realizaron 11 registros en Valencia y Navarra, donde se intervinieron un taser artesanal, dos pistolas detonadoras, una estrella ninja y 12.000 euros en efectivo, entre otros objetos.